Bueno, en algún video por ahí estuve haciendo el unboxing de estas gafas Con speaker, déjenme enseñárselas por acá, son estas gafas señores que Tienen la opción de, bueno, bajar los cristales y subirlos Por si acaso está usando algún tipo de lente para leer Y de pronto pues quiere, o para ver, y de pronto quiere pues subir las gafas Con el cristal oscuro, pues tiene esa opción de subirlo y bajarlo También tiene la opción a través de unos tornillitos que vienen acá Que traen también de respuesto tornillos y traen de respuesto también Trae también el destornilladorcito para funcionarlo en el case Para cambiar todos estos cristales los pueden tener en diferentes colores Los puedes tener transparentes Los puedes tener en este otro color ámbar Trae alguno más Y también otros un poco más oscuro de color, más bien carmelita Tenemos tres cristales de respuesto para estos lentes Y en los que trae el puesto, por supuesto Así que bueno, ya saben, pueden subir y bajar Los lentes pueden cambiarlos, cambiar los cristales Otra de las particularidades que tiene estas gafas Es que viene con unos speakers que son ajustables Aquí pueden ver como hay un poquitico de salida Según sea el tamaño de tu cabeza Pues tiene una pequeña opción como de una pulgada para correr También tiene por aquí todos los botones De encendido, apagado, de play, pausa, stop Y este speaker también es removible, ajustable Para la medida donde te pueda servir mejor En estos espejuelos, en estas gafas Como les quieras llamar Pues puedes escuchar música Y puedes recibir también las llamadas Conectando las gafas a través de Bluetooth Entre las funciones que tiene Pues tiene para play Tiene para poner la última canción El last track o el next track La última canción o la canción que le sigue Es decir que puedes cambiar las canciones También tiene el Recalling Press Recalling Para poder llamar de vuelta a alguien que te haya llamado Pues presionando dos veces el botón de pausa Y el tiempo de carga es aproximadamente dos horas y medias Tiene solamente dos tipos de lenguaje En chino y en inglés Tiene funciones de volumen Y bueno, eso es prácticamente todas las funciones que trae este tipo de espejuelos Voy a poner la descripción debajo del video Viene con su case Este case protector Y dentro del case pueden guardar Que viene incluido el cable para cargar las gafas Un paquetico con unos tornillos de respuesto Y un destornillador Para cambiar los distintos glases Y trae pues cuatro juegos de glases Lo que tiene puesto Y tres más Esto es de color amarillo Esto es de color transparente Y esto es de color más oscuros Todo eso viene incluido en estas gafas Que posiblemente también las estaré incluyendo En una gran lista que estoy haciendo Para todos los giveaways Que vienen en camino Estuve tratando de hacer algún tipo de giveaway De colaboración con otros youtubers Pero ha sido imposible Ha sido imposible Porque a nosotros los hispanos Nos es un poco difícil El tema de la colaboración Así que Pero nada Estamos Estoy trabajando en base a eso En la parte legal En la parte De todo lo que me corresponde Para poder hacer este giveaway Tengo muchísimos productos Que no los voy a vender Los voy a regalar a todos ustedes Pero sí Tengo que esperar Que la página crezca un poco más Así que Estas gafas serán Una de esas Giveaways Vienen en esta cajita Como saben Voy a poner la descripción Debajo del video Por si están interesados En comprarlas Y este ha sido Mi video En el día de hoy Chiquitico Pero bueno Algo más informativo Siguiendo la lista De unboxing Que tuve En el mega unboxing Así que Bueno Ya lo saben Si quieren unas gafas Donde puedan escuchar También su música Y no tengan que utilizar Otro tipo de aditamento Pues aquí está Se puede Escuchar la música De su teléfono Y se puede también Recibir las llamadas Se llama Smartware Fashion Pioneer Así que Se los voy a poner Se los voy a poner Debajo En la descripción De video Va a estar toda La descripción De este modelo Por si están interesados Y quieren saber más Acerca de él Nos estamos viendo En el próximo video Así que Se les quiere God bless you Dios les bendiga Bye 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 Musique Akanal Akanal Akanal